Carmelo Vizcarra, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y fundador del Centro de Salud Vital, Zudaipe, llenó este jueves el Salón de Actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel, a donde acudieron decenas de urensanos en su deseo de escuchar su novedosa concepción de la salud. Vizcarra fue el gran protagonista de una nueva edición del Foro La Región, en la que se ganó la atención del público desde el inicio. Integrar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Todos los médicos que trabajamos hacia la salud y hacia la vida, no luchamos contra la enfermedad, intentamos favorecer la salud. Entonces, ¿soy paciente o soy aciente? Es una palabra que a mí me apareció una vez, y yo, aciente o actuante. Paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, porque hay que ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero hay que ser aciente para recuperar la salud. Y recuperar la vida. Una autogestión de la vida y de la salud es importante en este momento. Que no dependamos del exterior. Los médicos no curamos. La palabra doctor viene del latín docere, y docere significa enseñar, de donde viene docente. El médico no es el que cura, que más quisiera. Si habéis venido con la idea de que yo os cure, pues no, no tengo esa capacidad. Y sinceramente creo que no hay un solo médico en el planeta Tierra que tenga la capacidad de curar. La labor del médico del futuro será poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. La labor del mundo es la tecnología. La labor del médico es la tecnología.